Bueno y pasamos ahora a las notas internacionales. El presidente español Mariano Rajoy compareció en la primera rueda de prensa tras el escándalo relacionado con el caso Bárcenas y ha declarado cumplir con el mandato que le dieron los españoles. Para informarnos de este acontecimiento y de otros que se producen alrededor del mundo está nuestra compañera Leti Pongin en el resumen internacional. Buenas tardes. Hola Leti. Buenas tardes muchachos y así mismo. Hoy Mariano Rajoy, presidente de España y del Partido Popular, compareció a la prensa por el nuevo escándalo que ha desatado los papeles de Bárcenas. El PSOE le está pidiendo que él renuncie, pero ya él dijo que él no va a renunciar. Pero España está sumergida en un gran debate en cuanto a todo lo que está desatando, todo esto, desclasificación de el que fuera auditor y contable del Partido Popular. Pero veamos más información en el resumen internacional. Tras casi dos horas de audiencia entre el juez, el ex tesorero asumió la auditoría de los papeles y proporcionó más documentos contra el Partido Popular. A Rajoy y Cospedal, secretaria general del Partido Popular, les hice entrega en efectivo en 2008, 2009 y 2010, anunció Luis Bárcenas ante el juez. Además, Bárcenas entregó al juez una memoria USB y los originales de la contabilidad del Partido Popular. Mariano Rajoy y el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, mantuvieron contacto al menos hasta el 6 de marzo, tal como indican los mensajes de textos telefónicos que ambos intercambiaron y que han sido publicados por el diario español El Mundo. Durante más de 20 años, Bárcenas manejó las cuentas del Partido Popular. Está en prisión por un caso de corrupción que ha salpicado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien ha descartado renunciar a pesar de los pedidos de la oposición. Miles de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades estadounidenses para protestar contra la absolución de George Zimmerman. Zimmerman, de 29 años y de origen hispano, fue declarado no culpable el sábado en la Florida, de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario que se imputan por la muerte el pasado año del joven negro Tribal Martin. En Oakland se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policía. Nueva York fue otra de las ciudades en las que se organizaron marchas de protesta. El caso Zimmerman ha reabierto el debate en torno a la desigualdad racial. Varias asociaciones de defensa de los derechos civiles piden que se interpongan cargos fedelares contra el ex vigilante de bar. Este es todo lo que tenemos hasta el momento, recordándoles que ustedes pueden tener mayor información de todo lo que acontece en el ámbito internacional, sintonizando a las 4 y 30 Agenda Mundial. Yo me despido de ustedes porque ya mañana se reincorpora nuestra querida Elisa Mariot, después de haber disfrutado de unas muy merecidas vacaciones. Los dejo y retorno con ustedes. Buenas tardes.